Quítame la rabia y la desesperanza Quítame los gritos y la desconfianza Quítame la noche en que te fuiste Quítame el engaño, quítame la pena Quítame la soga que en mi cuello quema Quítame la angustia que me diste Te puedes quitar lo demás Ella lo mismo da si esos recuerdos se envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso es mío y no te pertenece 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 Gracias.